¿Qué está pasando en el Dakar con los ecuatorianos Guayasamín y Puga? A Juan Puga le fue mejor en esta quinta etapa, Sebastián Guayasamín se mantuvo, obtuvo una vez más el quinto lugar, pero en este caso Guayasamín cumplió sin problemas esta quinta etapa que se corrió el día de ayer o la madrugada de ayer en el Rally Dakar con un recorrido de 645 kilómetros y se ubica hasta el momento en la octava posición de la categoría SSB que es principalmente la que corre el ecuatoriano, liderada por el francés Javier de Soul Trail. El tricolor cruzó la meta en el lugar 57 en esta quinta etapa de toda la carrera. Bueno, la misma posición que consiguió en la cuarta jornada pese a los problemas que tuvo con sus llantas en las etapas iniciales se ha consolidado entre los protagonistas de los vehículos SSB en esta décima participación del ecuatoriano. Bueno, hay que destacar amigos oyentes que durante este jueves 11 y viernes 12 de enero los vehículos no contarán con las huellas de los motociclistas, eso como dato especial se realizará un recorrido totalmente diferente, una etapa dividida que recorrerá las dunas del desierto y que va a ser algo realmente extraordinario, se habla de más de 800 kilómetros. Oiga, algo que me parece interesante es el titular precisamente en portada que plantea La Mega el día de hoy y dice Puga sexto lugar en original Bimotul. Déjeme cerrar acá el micrófono mi querido Pedro. Oiga, déjeme decirle que lo siento un poco cansado, oiga, lo siento un poco agitado a usted. Este, en ese sentido creo que más agitado debe estar el señor Puga porque llegó sexto. Pero, permítame, llegó sexto. En lo que se refiere a su posición, sexto en esta categoría original Bimotul, que es la que corre. Obviamente cuando se da a conocer dentro del cronometraje o dentro de la general, aparece en el puesto número 60, pero de todas las categorías. Y hay que hacerle mucha o mucho énfasis precisamente en la categoría que corre el santo domingueño que es original Bimotul, en la cual se encuentra sexto. Y por eso decíamos que él llegó en una, le fue muy bien en esta quinta etapa, en este rally. Juan Puga mejoró su marca a comparación de la fase anterior. Bueno, él había manifestado en días anteriores que en realidad el tema de las piedras y ciertos, digamos, en este caso, ambientes difíciles, no los manejaba muy bien, pero en el tema de las dunas era donde él obviamente iba a sacar un poco más de ventaja y tratar de conseguir buenas posiciones. Y bueno, lo está haciendo, hay que ver que todavía faltan, digamos, cinco etapas, cuatro etapas más y esto pues puede mejorar, esperemos que sí, para Juan Puga y también para Sebastián Guayasamín. Y para Santo Domingo y Ecuador, que indudablemente lo que hagan nuestros compatriotas no deja de ser realmente interesante. Bien, bien por Guayasamín y bien precisamente por Puga. Por si acaso, para nuestro dilecto amigo, don Gumercindo Salazar, hay que indicarle que no es Osvaldo Guayasamín, Osvaldo Guayasamín es el pintor. Se trata de Sebastián Guayasamín, el motociclista.